La señora Vallejo Es un libro que acaba de ser publicado en inglés para que toda la comunidad internacional lea Y fíjate lo que dice el hermano de Pablo, tu ex compañero, sobre ti Ahí está la primera placa para que la gente también lo pueda leer Es totalmente falso que usted se aprovechó del mito de mi hermano para hacerle publicidad a su libro ¿Qué usted dice de eso, mi querida señora Vallejo? Es que mi libro es sobre la relación mía con el hombre al que en parte yo convertí en mito Sí, pero bueno, sabemos que también las acciones del señor Pablo Escobar Contribuyeron mucho a que fuera muy conocido Pero yo lo lancé a la fama porque yo lo descubrí para efectos de los medios de comunicación ¿En Colombia? En Colombia, luego cuando yo salí de Colombia en ese avión de la DEA Y vine aquí, me sacó el gobierno de los Estados Unidos Entonces ese mito se resucitó y empezó la disputa por ver cuál de los libros llevaban al cine Eso es lo que está en juego Y finalmente yo tuve algo que ver también con la muerte de su hermano De manera que eso de una presencia en su vida Pero hay una cosa muy curiosa En el libro en inglés, en la página 18 La única mención que le hace de mí en el libro en inglés es A loving presence in my brother's life Una amada presencia en la vida de mi hermano Entonces una cosa es lo que dice en Colombia Y otra cosa es lo que dice en el libro en inglés Eso está muy bien Pero fíjense lo que dice, donde está la discrepancia Pero que también la dice porque está plasmada en el libro en español Pablo nunca tuvo un amante Significa que esos cinco años quedaron borrados en la memoria de la familia Amaba a su esposa y a sus hijos Ahí está Si era un padre modelo, seguramente El libro de él es la apología total de Pablo Es como la historia de un campesinito colombiano Contada a un campesinito gringo Este es mi hermano Pablo, el benefactor de los pobres Y un santo popular que no hizo sino milagros Y mató a unas cuantas personas en defensa propia No a 30 mil víctimas Es que mi libro describe el monstruo Mi libro describe la evolución de esa mente criminal La más completa de tiempos recientes Y mi libro tiene una fuerza Que no tendrá nunca ni el libro de él Ni el libro del sicario Ni los libros de oídas Entonces es un libro con mucha alma Y además escrito desde la perspectiva mía personal Ahora que nunca tuvo un amante Tuvo por Dios dos o tres amantes A quienes quiso mucho Y muchas niñas de una sola noche El hermano dice que en la cárcel de la catedral Lo visitaban las estrellas de cine Por Dios En ese momento Pablo era el hombre más odiado del mundo Y la única estrella que lo fue a ver Fue Higuita, el crack del fútbol Y se le acabó su carrera Por haber ido a ver a Pablo a la cárcel Iban a visitarlo las niñitas estas pagadas Ahora, yo nunca fui Pablo nunca le habló a su familia de mí Ni le tenía por qué dar cuentas al hermano De las veces que me veía o no me veía Ni más faltaba Pablo era muy privado Y tenía su vida en compartimentos Así como no me hablaba a mí Intimidades de sus juegos con los políticos Me mostraba las cosas de los presidentes Y el de Big Picture, ¿no? Sí No me hablaba de lo que estaba planeando Con esos hombres que él tenía No me hablaba de detalles, por ejemplo De sus rutas ni su negocio Era una relación de amor Entonces de la misma manera Tampoco le hablaba de mí A todas esas personas Entonces lo nuestro era una cosa muy privada Y el hermano puede decir lo que quiera Mire, para inventarlo Y usted lo relata detalladamente En ese libro que se ha convertido En un bestseller en español El número uno en los Estados Unidos Si yo quisiera inventarme una historia De 400 páginas Había escrito esto como novela Le había cambiado los nombres a los presidentes Que eso es lo que tiene ardidos A los presidentes de Colombia Y lo había presentado, por ejemplo Al premio Alfaguara Que tiene una bolsa de 150 mil dólares Y que es un premio serio Y eso es lo que dice otra De las aceleraciones del hermano Es una canallada de Virginia Vallejo Lo que ella dice sobre el señor presidente Jamás vi a mi hermano con el doctor Uribe Es una infamia Y está calumniando Porque está diciendo cosas que no son Esa es otra de sus grandes mentiras Ahí está Sí Bueno, él dice que el presidente Era enemigo de su hermano Mire, uno no sale a defender A los enemigos de su hermano Punto Y el señor presidente Fue el presidente Director de la aeronáutica En el año 80-82 Eso ya nadie puede quitarle Esa parte de su pasado Ni ese cargo político Porque se dispararon Todas las pistas Los aviones Los helicópteros Los vuelos Y las fortunas de los narcos En esos dos años Eso es algo que Como he dicho yo Es historia patria De manera que está defendiendo Al enemigo del hermano Que raro, ¿no es cierto? Porque él dice que el presidente Era el enemigo de su hermano Pero aquí vine yo a defenderlo A defender al enemigo de mi hermano Claro Ahora dígame usted ¿Por qué usted considera Que hay una persecución En su contra Desde que usted publica el libro? Por muchísimas razones Porque los otros libros De biógrafos de Pablo Escobar Ninguno hablaba De la corrupción presidencial Porque la corrupción presidencial No la conoce Ni el señor Mark Bowden Ni la conoce El otro escritor Ni la va a confesar El hermanito Amigo de los presidentes Que quiere tener aquí A los presidentes ¿No? Entonces, obviamente Lo primero que hacen Es acusarme De que me fui a Cuba Donde Fidel Castro Mire mi pasaporte La agencia EFE Y la agencia France Press Cogen una noticia Que saca la revista Cambio Del grupo El Tiempo Planeta Y me acusan Dice que de huir a Cuba Refugiarme Donde Fidel Castro Nunca he ido a Cuba Ni he salido de los Estados Unidos Estoy solicitando asilo político Si yo fuera una mentirosa Yo estaría en un programa De protección de testigos Tendría un cheque mensual Del gobierno americano Y estaría viviendo En North Dakota Como Mary Brown Bien Pero nunca le ofrecí a la DEA Mentirle Ni nunca ellos me pidieron Que mintiera Dije no puedo servirles Como testigo Para un caso Del año 97 Porque en el año 97 Yo no había visto A esas personas Cometer ningún delito De manera que Cuando termina Las interrogatorias De la DEA La DEA me dice La vamos a devolver A Colombia Porque usted tiene Dos moneditas De 25 centavos En la billetera Una tonelada De equipaje ¿Usted con qué Se va a quedar Aquí en Estados Unidos? Muy bien Pero me quedo En Estados Unidos No hay una copilación Por parte del gobierno De Estados Unidos Al contrario No hay ayuda No, bueno Un momentico Perdóneme El gobierno De los Estados Unidos Me dijo Si usted se regresa Para Colombia En un avión Que fletamos Especialmente para usted La vamos a poner Bajo la protección Del señor fiscal Iguaran Que ha ofrecido Protegerla Porque eso No es una buena idea Un momentico El señor fiscal La protege Y el gobierno De los Estados Unidos Le ayuda en todo Para que desde Colombia Usted gestione Su asilo político ¿Por qué no era buena idea? Porque estaría muerta En el momento De llegar a Colombia ¿Por qué? Porque ya había estado Cinco días Suministrándole a la DEA Toda la información Que Baruch Vega Que estuvo aquí el martes Le contó a usted Que el FBI Le había encargado Que me contactara Para suministrarle Todo lo que yo sabía Sobre la Sobre el Modus operandi Del negocio De la droga En los años 80 Con los presidentes Y los militares ¿Por qué usted considera Que en este momento El gobierno de Colombia Lo que está tratando De hacer Es que el gobierno De los Estados Unidos La devuelva A Colombia ¿Por qué quiere Según su argumento El gobierno de Colombia Verla nuevamente En Bogotá? ¿Por qué? Para que me despedacen Entre 20 militares Porque acabo de declarar Durante 5 horas Contra los militares En el Palacio de Justicia Y los acusé De quemar El Palacio de Justicia Asesinar a los magistrados Y desaparecer Bajo torturas Escalofriantes A 16 personas Los militares Los militares Son los grandes Los militares El B2 del ejército Y los militares Son los grandes culpables De Palacio de Justicia Y de los carnés De los sicarios Con los que asesinaron A Luis Carlos Galán Entonces quieren Apenas yo llegue a Colombia Inmediatamente Me desaparecen Bajo torturas Me despedazan Entre toda esa gente Que yo estoy acusando Los presidentes Los medios de comunicación Los grupos económicos Que se lucraron Del narcotráfico En los años 90 Contribuyeron A los grupos paramilitares Y obviamente 3 o 4 candidatos A la presidencia De la república Ustedes, esta es una historia Que necesita mucho más tiempo Ajá Así que la vamos a invitar La semana próxima Para que continúe ¿Otra vez? Para el beneficio De los hermanos colombianos Para que oigan también su versión Ok, gracias Gracias señora Siempre un gusto Tenerla en el programa Ya regreso